Nos quedamos en el año 2003, en ese año Peñarol sería campeón uruguayo. Le iba a ir muy mal al equipo de Tacuarembó, de 34 partidos solamente ganó 9. Y aquí recibe en el Goyenola el equipo de Jorge, Culaca, González, a Peñarol de Dioguirre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos Evers cuando quieras, estamos todos prontos. El Ramita dice que no. Para mí se lo llevó puesto el jugador de Peñarol. Para mí es penal. Para mí es penal. Para mí es penal. Pica la pelota antes a Chirabert. Parece que en el rebote no va a llegar, sin embargo pone muy bien las manos hacia adelante. Por dos veces Chirabert controla. Una abajo a la izquierda, la otra gira el cuerpo, apoya la rodilla y va a tapar el rebote. La sacó Vica, Renato Raveglia ahora va para Erpen, corre Erpen, se suma Reyes, sigue Erpen, el pase al medio va para Raveglia y va Raveglia. ¡Gol! 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 Todo el estadio, lo grita, todo un departamento. Tacuarembó 1, Peñarol 0, R, R, Renato Raveglia. Muy buena combinación. De Tacuarembó en ofensiva, aprecien. Ahí va la pelota colocada por Erpen. Reyes se lleva la marca de Sousa. Corr deja pasar la pelota y con la pelota va Pili Pauca. Y el que se cruzaba derecha e izquierda era Raveglia, que llega y que toca muy bien de Sousa. Cruzando la pelota a Chirabert, que hace la lógica y que va abajo. Desesperado viendo que no hay ningún defensor que vaya sobre el número 7. Quedó expuesto, abierto, Peñarol. Buena combinación. Buena jugada. Buena triangulación. Bien Corr, bien Raveglia. Bueno, el pase de Erpen. Gana Tacuarembó, sacude el partido. Gana Tacuarembó, poniéndose en ventaja. Y aquí está la jugada, el gol. El pase expuesto por Erpen al medio. Corr que deja correr, Raveglia que le pega. Suave, débil, abajo. Cambiando el curso del balón. Buena triangulación. Movilidad, rotación. Tuvo todo el gol, eh. Buena definición para poner 1-0 en el partido. El salto y el grito de este hombre, del número 7. Le pega a Lofiego. En dirección a Reyes. Lucha y gana Reyes. Pica Rovengia, va para Erpen. Se viene la Argentina y va Erpen. Otra vez con Reyes, habilitado el 9. Y va Reyes, tiró. ¡Chirabá! Gran tapada del paraguayo. Era el segundo, eh. Era el segundo de Tacuaremo. Se lo perdió el Colorado. Lago. Cedrés. Pili Paukas. Avanza Pili Paukas. Carlos Bueno. Domina Charlie. Se viene. Bueno, la pide el Cebolla. Va para el número 8. Corre Cristian Rodríguez. Se engancha el Cebolla. Le quedó para la de palo. Se acomoda otra vez. Tiró atrás. Aparece Pili Paukas de frente. ¿Y usted qué dijo? No dijo nada. No pasó nada. Se perdió el empate Peñarol. Se perdió el empate Pili Paukas. Lindísimo minuto del partido. Porque Bueno le coloca esta pelota a Rodríguez. Porque todavía no deja correr. Y Pili Paukas llega solo de frente para pegarle. Lo hace con cara externa y mal. Minuto bueno del partido. Porque Erpen, de buen segundo tiempo, fabrica esta jugada dejando a Reyes camino al gol. Era el partido. Lo liquidaba todo. Porque Peñarol está en un ida y vuelta. Que paga con estos contragolpes. Excelente, Chilabert. Pili Paukas. Hacia el medio. Se viene el 2. Ahí va Pili Paukas. Tocó para Fabián. Estoyanó. Balón. Se apunta. Estoyanó. Franco. El rebote. Miniki. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, empujón del 9. No vale, empujón del 9. Clarísima la seña de Eber Rodríguez. No vale el gol. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ahí no está el fútbol por la derecha. Pili Paukas con Estoyanó. El remate. El arquero. Para mí no hay falta. Para mí no hay falta. Reitero, para mí no hay falta. Así como hay un penal de Pili Paukas en el primer tiempo, a favor de Tocorimo, que no cobra. Para mí acá no hay falta de Jiménez. Viene Chilaber. Franco. Al córner. La lucha de los arqueros. Fabián Estoyanó. El centro del once. Entró Miliki. Tapó el arquero. El rebote. Cedrez. ¿Y usted qué dijo? No dijo nada. No pasó nada. Se perdió el empate otra vez. El carbonero lo tuvo. Cedrez. Pulaca González prácticamente metido dentro de la cancha. Desesperado porque el partido termine. Lo mismo pasa con Díaz Aguirre. Casi que se mete a la cancha cuando observa también los problemas entre Chilaber y Erpen. Más era molestado el 10 en Tacuarembó. Horacio Erpen. Pulaca está enojado con Chilaber también. Sí. Estaba prácticamente al lado del paraguayo y ahora lo están expulsando a Pulaca González por parte del árbitro. Ay, se está diciendo de todo y se lleva la pelota. ¡Culaca! Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¡Culaca! Termina Calenchus el partido. Calenchus, Calenchus. Termina el partido. Cuarenta y seis con cuarenta y cinco. Mira el cronómetro. Culaca González. Viene el centro de Chilaber. La sacota a Cuanemo. Chilaber está en cualquier lado. Se viene Guillermo Dutra. Va para Erpen. Se suma Machado. También Falucho Silva. Se viene el argentino. El de Gualeguaychú. Apunta Erpen. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Tacuarembó, Erpen. De Tacuarembó, el diez. De Tacuarembó, el argentino. El de Gualeguaychú. Tacuarembó, dos. Peñarón, cero. Final de una fiesta completa. Va a ganar Tacuarembó. Se cae el líder. Se cae el invicto. Todos suman los que vienen atrás. Gran victoria de Tacuarembó aquí en el norte. Inonjetable, irreprochable el triunfo de Tacuarembó. Que se corona con este golazo. Después de herida y vuelta. Después de la discusión de Chilaber. Con el técnico de Tacuarembó. Una pelota puesta. Vean de qué manera. Por Erpen. Domina. Se va. Llega. Pulmina. Clavándola en el ángulo. Metiéndola ahí. Punto al horizontal. Un golazo de Tacuarembó para marcar el 2 a 0. Sacude. Estremece. La tabla de posiciones acerca. Nacional en anual. Golazo. Además lo merecía Erpen. Que fue gran figura en Tacuarembó. Gran figura en el segundo tiempo. Gana legítimamente. Gana con todo Tacuarembó. Por ideas. Por fútbol. Por capacidad. Por quererlo siempre. Victoria trascendente en el Goyenola del local. Se va a terminar el fútbol en el estadio Raúl Goyenola. Gran victoria de Tacuarembó que le gana a los dos grandes en este torneo de clausura. No va más. Pita al rabita. Rodríguez. Festejo. Locura. Alegría. Algarabía. Entusiasmo aquí en el norte del país. Todo un Tacuarembó de fiesta. Ha sido final por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2003. Ganó Tacuarembó. Tacuarembó 2. Piñarón 0. ¡Cero! Tuve una gran figura en Erpen que terminó clavándola en el ángulo marcando un golazo. Voy Santi. Acá estoy con el hombre de la victoria, con Horacio Erpen. Qué alegría Horacio. Me imagino. Mirá lo que es esta gente. No, la verdad que primero la victoria es de todos, ¿no? Desde el primer momento sabíamos que teníamos que hacer un buen partido para nosotros, ¿no? Para darnos la liga a nosotros porque no se nos han dado los resultados. Venimos de malas asotaciones. Y bueno, hoy sabía que era un partido importante y gracias a Dios pude contribuir para por lo menos terminar con los tres puntos. ¿Se acordaba de esto? Tenemos mucho más. Como siempre, ¿dónde? En fechas pasadas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!